Música Seguimos en Un Pago Noticias, edición mediodía y es política nuestra como medio de comunicación siempre promover estados de vida saludables en las personas y siempre estamos tratando de incitar, de practicar una actividad física que es importante para la salud, dejar el sedentarismo que es muchas veces un factor de riesgo y que puede generar enfermedades vamos a conversar sobre justamente la importancia del ejercicio físico y también que riesgos corren las personas que han decidido practicar alguna actividad física pero que no tienen la disciplina de hacerlo con frecuencia y también se exponen a algunas enfermedades, hasta un infarto que puede privarlos de la vida vamos a hablar con el médico cardiólogo, el doctor Jorge Jara Valderrama docente de la Universidad Privada Antenorrego sobre este caso, doctor Jara, bienvenido, PON Noticias, buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno, encantado de poder aclarar todas las dudas que tenga usted claro doctor, sabemos que sobre todo en los meses de verano como que el clima motiva a las personas a salir de sus casas de zona de confort, de sedentarismo, se animan por ir a un gimnasio trotar en el parque cerca de la casa o ir a la playa a correr y de repente hace poco nos enteramos de una noticia lamentable que por hacer alguna actividad física a la que no está acostumbrada la persona a practicar con frecuencia termina en un infarto y obviamente genera la muerte ¿cómo poder afrontar estos cambios en nuestra vida diaria, doctor Jara? ante todo, ningún ejercicio es dañino para la salud el problema es el tipo de paciente o persona ante el cual nos estamos nosotros enfrentando los factores de riesgo que pueda tener el paciente ya de fondo llámese sedentarismo, llámese obesidad, llámese consumo de tabaco colesterol alto, presión, diabetes son una serie de factores en los cuales nosotros vamos a tener que considerar en el momento de indicar al paciente el tipo de ejercicio a realizar si es un paciente pues en el cual no está habituado y quiere hacer ejercicios pues de una forma muy brusca, muy repentina eso puede llegar hasta cierto punto a ser perjudicial para la salud la recomendación sería mantener un estilo de vida saludable y un régimen de ejercicios de una forma adecuada y de forma regular continua, con lo cual mejoramos tanto la salud cardiovascular y la resistencia física del paciente a largo plazo claro, por ejemplo hay una persona que dice me siento con unos kilos de más, estoy en sobrepeso y quiero correr y sale a correr al parque de su casa y de repente no lo hizo hace buen tiempo y quiere darse unas 10 vueltas al parque y eso es un exceso y pone en riesgo su salud, ¿verdad doctor? ¿qué hacer en esos instantes? la cuestión es estratificar ver los factores de riesgo lo ideal es generar una cultura preventiva de chequeo preventivo acudir ya sea al médico antes a un médico antes a un médico para poder determinar realmente si sufro o no depresión sufre de diabetes, sufre de colesterol y en función de eso tratar esos factores de riesgo y prevenir a futuro un infarto lógico está, aquella persona que tiene unos kilos de más quiere hacer esfuerzo físico no va a empezar de la noche a la mañana a correr lo ideal es empezar de a pocos empezamos pues caminando y posteriormente conforme van avanzando los días, las semanas ir trotando hasta lograr pues ya llevar un ritmo regular y que el paciente pues se sienta confortable y sin llevarlo hacia un esfuerzo extremo que pueda poner en riesgo de peligro su vida claro, ahora es muy habitual doctor también en nuestro medio que los fines de semana entre amigos se juntan se reúnen para la llamada pichanga del fin de semana de viernes o de sábado y durante todos los días no se ha practicado ninguna actividad física hemos visto casos de personas que han perdido la vida porque han hecho un esfuerzo de más o se han esforzado mucho en ese partido y también han puesto en riesgo su vida el problema es cuando por ejemplo no se identifican los factores de riesgo por ejemplo siento una palpitación me siento mareado me siento agitado tengo el dolor de pecho y yo a pesar de que ya mi corazón me está advirtiendo yo continúo con la actividad física o sobre esfuerzo el corazón ya teniendo una enfermedad ya predispuesta ya sea porque tengo una diabetes tengo hipertensión tengo colesterol elevado forzo ese corazón a trabajar de más y lo llevo a que este corazón sufra una isquemia o un infarto durante el esfuerzo físico por eso también es recomendable en algunos pacientes de riesgo realizar algunos exámenes ya un poco más especializados tipo prueba de esfuerzo para poder estratificar e indicar al paciente hasta qué grado de actividad es el cual se pueda realizar de forma cotidiana correcto doctor ahora hay también muchos mitos respecto a la hidratación de las personas que practican alguna actividad física se dice que no deben consumir después de haber practicado alguna actividad física haber corrido o jugado un partido de fútbol o de voleibol o otro deporte agua helada eso es cierto doctor afecta eso a la salud el hecho de consumir agua helada de una forma brusca en pacientes ya adultos mayores puede generar en cierto modo cierto grado de constricción o sea es decir que se cierran las arterias y llevar hacia zonas de pobre irrigación en el corazón y predisponer a este paciente que pueda sufrir un infarto sin embargo no es al 100% cierto o va a depender del estado de salud del estado de salud de base de esa persona correcto ahora también esto en los alimentos en el almuerzo en la cena evitar consumir bebidas heladas preferir bebidas a temperatura ambiente incluso dicen para que evite la acumulación de grasa en las venas eso es tan cierto doctor también son mitos que se generan el problema no es en sí la temperatura del agua si bien es cierto el agua fría podría predisponer pero más es asociado al consumo excesivo de grasas o comidas muy copiosas muy abundantes independiente de la cantidad de grasa que pueda tener debido a que estas personas hay un grupo de personas que pueden tener ya lesiones en la irrigación del corazón y que al generar esta ingesta abundante de comida lleva toda la circulación hacia lo que es el abdomen y genera una depresión de la sangre en el corazón y con lo cual puede el paciente sufrir un infarto mientras que se encuentra consumiendo alimentos de forma copiosa o muy grasosa correcto finalmente doctor que síntomas nos podrían ya motivar a acudir al médico en este caso al cardiólogo porque ya nos está avisando nuestro organismo de que podemos estar expuestos a una situación de riesgo básicamente el signo de alerta en cuanto a lo que es de un infarto del corazón o un pre infarto como se denomina vulgarmente es aquel dolor característico que es opresivo en el centro del pecho o en el lado izquierdo del corazón que puede irradiar hacia el brazo izquierdo mandíbula cuello o hacia la región del estómago que es característico que se desencaene durante el esfuerzo físico pero lo llamativo es que no va a calmar durante el reposo también puede verse asociado a náuseas vómitos sudoración profusa y también en aquellas personas en las cuales se ve que hay un deterioro progresivo en cuanto a la capacidad de realizar las actividades físicas o que se cansan muy rápidamente también son otros agitación frecuente y en las cuales hay un deterioro en cuanto a la capacidad de realizar sus actividades cotidianas pueden ser también personas que podrían estar predispuestas a sufrir algún evento coronario o cardíaco y eso inmediato hay que acudir a un médico para la debida orientación correcto y también lo recomendable pues es acudir a un médico de una forma preventiva entre una o dos veces al año para pues realizarse todos los exámenes de rutina de colesterol triglicéridos control de presión arterial descartar si es que hay o no diabetes y la recomendación final pues sería que todas las personas practiquen de una forma rutinaria media hora de ejercicio diario no interesa la intensidad sino que se torne esto algo rutinario 30 minutos de caminata continua y sin factor de estrés o sea es decir no vale que caminemos estresados porque tengo que trabajar no me sirve y acelero el paso por llegar temprano y evito que me descuenten me voy a un parque tranquilo camino y esa es una forma en la cual yo puedo prevenir futuras enfermedades en mi organismo ¿el horario es indistintamente de acuerdo a la disponibilidad que tenga la persona o hay una hora especial para la mejora diríamos asimilación del ejercicio físico por llamarlo así lo recomendable sería posterior a comidas abundantes podría ser quizás posterior al desayuno posterior al almuerzo para tratar de quemar esas calorías que a veces uno ingiere de más muy bien gracias doctor estuvimos conversando con el doctor Jorge Jara Valderrama médico cardiólogo que nos estuvo explicando informando ampliamente de la importancia que tiene la actividad física que ningún ejercicio es perjudical para la salud no perjudica en nada al contrario favorece pero hay que seguir bajo cierta prescripción médica para evitar riesgos si usted es un paciente de repente con diabetes o con obesidad u otras enfermedades gracias nuevamente doctor hacemos una pausa y regresamos en Un Pau Noticias edición mediodía ymom y y y y y y y y y Gracias por ver el video.